Hola, soy Sonia Arimay, estoy con Raúl López Rondó, somos precandidatos a concejales por la lista de Juntos y acompañamos a Diego Santilli como candidato a Diputado Nacional. Soy docente, por eso una de nuestras grandes preocupaciones es la educación, los jóvenes, los estudiantes y hoy queremos contarles algunas de nuestras propuestas, como por ejemplo la creación de la Escuela de Atletismo y junto a ello también los torneos intercolegiales, que se den antes y durante los torneos bonaerenses. También queremos crear un sistema de pasantías, pero no solamente con grandes empresas, sino también con pequeñas empresas, como por ejemplo talleres mecánicos, guerrería, carpintería, parques y jardines y así muchos más. También una de nuestras propuestas es que se cree una oficina de empleo dentro de la dirección de producción. Allí podrá estar la bolsa de trabajo, que consiste en un listado de todos los empleos disponibles y un listado con todas las personas que quieran buscar trabajo. Las capacitaciones de oficio nos parecen que son muy importantes. De esa manera podemos transformar los planes sociales en trabajos dignos. Qué importante, transformar los planes sociales en trabajos dignos. Otra de las cosas que nos importa muchísimo y estamos cerca de cada uno de ellos son los emprendedores. Los emprendedores son el futuro empleo y hoy no se tiene en cuenta a todos. Entonces creemos que es acompañarlos, que es estar con ellos porque ellos serán nuestros futuros empleos. El turismo, que en Salto está abandonado. Tenemos que reflotar el turismo. Turismo religioso, deportivo, turismo como por ejemplo la ciudad de los murales, la noche de los bares, la noche de las pizzas. Y no solamente que se dé en Salto, sino también en las localidades y los parajes. Mi charla va a estar orientada más hacia lo político. Y le voy a decir al vecino de Salto por qué nos tiene que votar el 12 de septiembre. Porque somos un equipo que está buscando permanentemente el bien común, escuchando a la gente y llevando esas voces de la gente a proyectos de ordenanza. Como bien dijo Sonia, somos los primeros en presentar proyectos de trabajo con respecto a pasantías y bolsas de trabajo. Y cuando lleguemos al Consejo Deliberante vamos a elevar un proyecto de resolución y adhesión al Congreso referente al tema juicios laborales y costo del empleo. Un empleado le sale dos al empleador. O sea, reducir el costo laboral sin perjudicar al empleado. Es el Estado el que se abusa de empleador y empleado. Con respecto a educación, aprendizaje y conocimiento es muy fácil hablar del tema. Pero que alguien me explique cómo lo vamos a mejorar si en casi dos años de gobierno perdimos 13 años porque estamos trabajando en escuela primaria con contenidos del año 2008. En lo que hace inseguridad. Nuestro precandidato a diputado nacional Diego Santilli es un experto del tema y nos dijo que nos va a transmitir todos esos conocimientos para que los podamos aplicar correctamente en salto. Al campo, al productor agropecuario le quiero decir que tenemos que alinear nuestro voto en país, provincia y municipio para que no nos metan palos en la rueda, para que nos dejen trabajar tranquilos, sin retenciones, sin trabas a las exportaciones. Les repito, país, provincia y municipio alineados en un mismo voto. Estamos recorriendo los barrios. La pasada una chica de 40 años me dijo que cuando tenía dos años jugaba en esta zanja. Hoy la zanja sigue estando. No hay asfalto, no hay cordón cuneta, no hay agua potable. 38 años de democracia, 30 fueron del mismo partido político. Es fácil para ustedes sacar sus propias conclusiones. Por eso queremos llegar al Consejo Deliberante, ser mayoría y empezar a cambiar las cosas. Así como dice Raúl, una de nuestras propuestas es la administración pública digital. Creemos que de esa manera existe la transparencia que Salto necesita. Y también una buena atención a todos los ciudadanos. Y con respecto a salud, tenemos un montón de propuestas, pero creemos que una de las más importantes es la historia clínica digital y también la creación del Centro de Atención Primaria en Balaco. Por hoy ya presentamos algunas de nuestras propuestas. Estamos a disposición de escucharlos, pero queremos pedirles por favor a los adolescentes, a los estudiantes, a esos jóvenes que hoy son nuestro presente y nuestro futuro y a los adultos mayores, que lamentablemente fueron los más perjudicados en este último tiempo, que vayan a votar. Les pedimos por favor que vayan a votar. Transformemos esa tristeza, esa desesperanza que todos tenemos en un basta a este gobierno. Vayamos a votar y nosotros vamos a transmitir la voz de todos ustedes. Porque esto lo hacemos juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!